Por instrucción del director general de la Policía Nacional, acaban de llegar unas ocho camionetas para lo que es la región de la provincia de la Altagracia, de las cuales tendremos unas cuatro unidades que estarán allá en Yuma y unas cuatro unidades que estarán aquí en Higüey. De los corredores que tendremos aquí en Higüey, que van a circular aquí en la provincia, tenemos desde el Parque de los Vagos hasta la Caoba, vamos a tener un corredor que va a estar circulando lo que es la Malena en ese tor, con los cuadrantes en las zonas aledañas, tendremos otro cuadrante que va a arrancar de la Bomba de Panchito hasta el Puente de Villacerro, el Puente Nuevo Villacerro, cubriendo todo ese sector por ahí, dándole apoyo a los cuadrantes y a la llamada del 911 y tenemos otro cuadrante que arrancará de aquí de las Tres Cruces o la Parada de Ápara, todo lo que es la Cruz Rotario, hasta Matachalupa, todo eso por ahí cubriendo los residenciales y todas las áreas aledañas. También nos llegaron unas ocho motocicletas, las cuales ocho motocicletas dirán para Yuma van cuatro y cuatro se quedarán aquí en Higüey a cubrir los cuadrantes de Yuma y los cuadrantes aquí en Higüey. Los cuadrantes aquí en Higüey que serán cubiertos por esas cuatro motocicletas, por lo menos tenemos el cuadrante de Sabica, La Imagen, Nazaret y otro para la compañía, lo que es la acción rápida para lo que es el patrullaje en la zona céntrica de nuestra provincia. Le damos las gracias a nuestro señor director general de la Policía Nacional, a ustedes por acompañarnos aquí, a nuestra señora gobernadora, no sé si tiene algunas palabras para ustedes. Y nada, vamos ya para adelante a ver si seguimos trabajando, dando todo por el todo. Ese cantidad de vehículos necesitan unos 90 hombres, de lo cual palatinamente nos lo estarán enviando. Nosotros vamos haciendo el trabajo con lo que tengamos, vamos a sacar personal de oficinas que tenemos que sacar para montarlo en esos vehículos, porque tenemos que hacer trabajo para que la provincia higüeyana se sienta bien y tranquila en paz con el trabajo de la Policía Nacional. Comandante, ¿cuáles son las principales modalidades delictivas que últimamente se registran aquí en Higüey? Bueno, han pasado hechos, por lo menos tenemos un hecho de una persona que lo tirotearon en su casa, hace dos días ya, está fuera de peligro, se está investigando, las investigaciones están muy adelantadas con relación a eso. Después pasan cosas aquí, como por lo menos rebato en celular, robo de un motor por descuido que alguien se durmió, lo dejo afuera, y luego son recuperados. En el día a día, la semana pasada, recuperamos unas siete motocicletas. Hemos llamado al pueblo que venga a verificar, bicicletas que han sido robadas por descuido, han sido robadas por descuido en diferentes lugares de aquí de la provincia, y siempre van a ocurrir hechos, lo que es raterismo, siempre se van a robar un celular, siempre van a ver cosas robadas por descuido, pero la policía está presta para dar respuesta lo más breve posible. Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos, acompañarnos ustedes los miembros de la prensa, porque esto nunca se había visto aquí en Higüey, esta flotilla de vehículos y de motocicletas. Tenemos que darle la gracia al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y a nuestro ministro de Interior y Policía, Chubasque, y al director de la jefatura, Eduardo Ten, que ellos han hecho posible que aquí en la provincia de La Alta Gracia, nosotros mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos, que ya eso que decía el coronel Carrasco de esos robos, aunque sean por descuido, esas pertenencias que lo dejan por descuido en la calle, esas motocicletas que andaban un poquito distraídos, descuidados en la calle, entonces ya vamos a tener un efectivo militar, que ya él le dijo, en lo que lo mandan, los de la oficina pueden hacer el trabajo para que exhibir, no solamente exhibir, sino que se haga el trabajo en nuestras calles de la provincia de La Alta Gracia. Enhorabuena, ahora sí nosotros vamos a ver, había presencia, no podemos ser mezquinos, ellos había presencia, de la policía en las calles, pero ahora se va a aumentar, más el patrullaje, y por todas esas zonas que le ha dicho el coronel Carrasco, vamos a asegurar lo que son los campos también, de Santana, Santa Clara, Matachalupe, Los Palitos, y toda esa zona. Enhorabuena, las recibimos con beneplácito, y que sigan llegando más. Así es, así muy bien, gracias señora gobernadora. Gracias. Sí, sí. El tema de la contaminación sónica, que es una de las principales preocupaciones de la población, háblenos acerca de eso, y de qué manera la policía puede colaborar, para garantizar la tranquilidad de la población. Mira, a diario, la Policía Nacional, aquí en la provincia de La Alta Gracia, apresa bocina, y envía lo que es antirruido, vive apresando bocina, y lo envía a lo que es medio ambiente, a la Fiscalía de Medio Ambiente, para que le ponga su multa correspondiente. Pero usted sabe que el medio ambiente le pone su multa, y la bocina vuelve a la calle. Nosotros, como la abuelta nosotros el patrullaje, nosotros vivimos girando en la calle, y cada vez que se encuentra un escándalo, una llamada molestosa, que llaman para el llamado de que hay bulla en un sector, nosotros vamos, y lo que hacemos es que traemos la bocina, y le enviamos al departamento correspondiente, que es medio ambiente, el cual le pone su multa, aquí, y ellos pagan su multa, y vuelve la situación, y nosotros volvemos a hacer lo mismo. Eso es lo normal que se hace. Debería haber una multa madrástica, o una medida madrástica, pero las leyes están escritas ahí. Director, ¿se han realizado algunos cambios dentro de la institución aquí a nivel local? Bueno, sí, a nivel local, el director general de la Policía Nacional autorizó los cambios de todo lo que es la cárcel, el personal que trabaja en la cárcel de mujeres, y en la cárcel de hombres, ha sido trabajada romana, a diferentes lugares, vendrán personal nuevo, ya sobre la marcha, lo vamos a mantener informado en cuanto a eso, pero se han realizado unos cambios de ayer para casa. ¿Las mujeres serán cuciadas por mujeres? ¿Las privadas de libertad serán? Siempre, donde están las privadas de libertad, tiene que haber mujeres, porque se trata de mujeres, y cosas muy delicadas, son mujeres siempre que tienen que venir ahí. Los que vienen son mujeres, los relevos de mujeres son mujeres, los relevos de hombres son de hombres. Muchísimas gracias. Sí, pasen feliz día. Vamos a entregar la llave, ven, vamos a entregar la llave al coronel de Yuma, de cuatro vehículos, de los cuales hay un corredor que dirá, desde la salida de Higüey, hasta las represas, otro estará en Yuma, uno estará en la playa de Valle Ibe, y otro en Venerito. Esos cuatro corredores estarán girando en todos esos barrios y zonas aledañas de lo que es Yuma. Y al coronel Peña le vamos a entregar las llaves de los cuatro vehículos que estarán aquí en Higüey, que ya como les he dicho anteriormente, estará Cruz Rotario, estará La Malena, que va de los parques Los Vagos hasta La Caoba, y desde la bomba de Panchito, de Irá Uno, hasta la salida, hasta el puente de Ibiracerro. Esos son los cuadrantes que tenemos, y tenemos el otro aquí, desde las tres cruces, que es la Cruz Rotario, que llegará hasta Matachalupa y todas las áreas aledañas y los residenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!